Dejen que los niños Vengan a mí Dejen que los niños Vengan a mí Porque yo los amo Dice Jesús Pues el reino de Dios Es para los que son así Pues el reino de Dios Es para los que son así Y si los grandes No quieren cambiar Hacerse niños Volver a empezar La fuerte chica No pueden entrar En el reino de Dios Y si los grandes No quieren cambiar Hacerse niños Volver a empezar La puerta chica No pueden entrar En el reino de Dios En el reino de Dios Dejen que los niños Vengan a mí Dejen que los niños Vengan a mí Porque yo los amo Dice Jesús Pues el reino de Dios Es para los que son así Pues el reino de Dios Es para los que son así No pueden entrar No pueden entrar En el reino de Dios Es para los que son así Pues el reino de Dios Pues el reino de Dios Es para los que son así Si te haces niño Dios te llevará Y de su mano No te perderás Aunque seas viejo Tú renacerás En el reino de Dios Si te haces niño Dios te llevará Y de su mano No te perderás Y de su mano Aunque seas viejo Tú renacerás En el reino de Dios En el reino de Dios Dejen que los niños Vengan a mí Dejen que los niños Vengan a mí Porque yo los amo Dice Jesús Pues el reino de Dios Es para los que son así Pues el reino de Dios Es para los que son así Pues el reino de Dios Es para los que son así Amén Amén Bien Amén Gracias.